He visto cosas que no creeríais. He viajado al espacio, al futuro y al pasado. He estado en guerras, he sido soldado, mago y refugiado. Y he visto morir y nacer. He conducido coches, pilotado aviones, me he enfrentado a hordas de infectados. He saldado mi deuda y he amado y he perdido. He pertenecido a credos, corporaciones y hermandades. He vivido en las profundidades y he visto crear ciudades asombrosas. He presenciado revoluciones, abordajes. He viajado en el tiempo y he descubierto tesoros. He sido hacker, ladrón, aprendiz, maestro y asesino. He saboreado la locura y he pagado por recordar y por olvidar. He vivido experiencias únicas, sentimientos y emociones que no se pueden explicar. ¡He aprendido a no temerle a nada! Porque soy un jugador. ¿Y tú? ¿Qué eres?